Fueron siete los alumnos con sus maestros los reconocidos al mérito estudiantil, mismos que destacaron en lo que fueran las olimpiadas del conocimiento y los concursos de oratoria y cuentacuentos. A este evento asistieron como invitados especiales el alcalde Ismael Pérez Ordaz, el alcalde electo Ramón Lemus Muñoz Ledo y el diputado local Jorge de la Cruz Nieto, así como el delegado de Educación Quinta Este, José Manuel Subías Miranda. Cabe mencionar que este evento fue realizado por la Secretaría de Educación de Guanajuato, mismo que comenzó con el reconocimiento a Mónica Puente Sánchez, alumna de la Escuela Secundaria Profesor Pablo Preciado Morales, del municipio de Comonfort, quien resultó ganadora del concurso de oratoria categoría B, quien a su vez mostró poco de su talento al público asistente. El segundo reconocimiento se dio a Yair Mendoza Campos, de la Escuela Primaria José María Pérez Campos, ubicada en Juventino Rosas, mismo que fue ganador del concurso de cuentacuentos categoría B. Este cuento nos dice que la vanidad y la bóndice no nos llevan a nada bueno, y colorado color, este cuento llegó a su fin. Gracias. El evento siguió con los reconocimientos para Felipe Ríos Tamayo, ganador del tercer lugar en las Olimpiadas del Conocimiento. Andrea del Campo Castro, José Alfredo Calvillo Díaz, Eduardo Bravo Yerena y Gustavo Axel Nerimora, ganador del primer lugar en las Olimpiadas del Conocimiento, así como para su maestro Rolando Alemán Rodríguez. Román Alonso, Vía Noticias.